¡Primicia! ¡Primicia! ¡Sol! ¡Lleve! ¡Eso! ¡Y la gente va para el gamba! ¡Sol! ¡Oye, el dulcito! Bueno, mi gente, para el gamba, salón, luz marina, como te guste mi chidana. ¡Primicia! Ella, tú me dijiste que me casaste contigo. Un día tú me dijiste que me casaste contigo. Gracias a Dios no lo hice, porque estuviera perdido. Gracias a Dios no lo hice, porque estuviera perdido. Regalos de amor me diste, para que viva contigo. Regalos de amor me diste, para que viva contigo. Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito. Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito. ¡Viva manos arriba! ¡Vuelvas arriba! ¡Vuelvas arriba! ¡Vuelvas arriba! ¡Vuelvas arriba! ¡Vuelvas! ¡Vuelvas arriba! ¡Vuelvas arriba! ¡Vuelvas! Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo De esas años no lo hice porque estuviera perdido De esas años no lo hice Porque estuviera perdido Regalos de amor me diste Para que viva contigo Regalos de amor me diste Para que viva contigo Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito ¿Dónde están los solteritos? Le van a dar la mano los solteritos ¡Más a mi gente viola! A mis amigos les digo Que no se case, se case Que viva la soltería Y que lo gocen como yo A mis amigos les digo Que no se case, se case Que viva la soltería Y que lo gocen como yo ¡Dani, eh! ¡Dani, eh! ¡Dani, eh! ¡Dani, producciones! ¡Panchito, palacio! ¡Ay, ay, ay! ¡Me mando mi chilelita! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Negocios y urbana! ¡Yo mi valencia! ¡Allo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Balacín, Perú! Baja mi chola corriendo De por allá arriba el cerro Baja mi chola corriendo De por allá arriba el cerro Michilala, michilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba Michilala Michilala, michilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba Michilala No hay quien me tire un balazo Y me traspase la vida Michilala, michilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba Michilala Michilala, michilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba Michilala Michilala, michilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba Michilala Michilala, michilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba Michilala ¡Santaricia! ¡Sensal Chacal!